Empezamos a grabar y comparto. ¿Se fue la pantalla? Sí. En la anterior clase empezamos a ver ciertos elementos de lo que es la parte de seguridad. Empezamos con la definición, por qué es importante, qué es lo que pasa, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Ahora, sin importar en dónde nosotros estemos desarrollando un sistema que esté manejando información, van a existir diferentes planos de actuación para esa información referente de nosotros como encargados de salvaguardar la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el plano humano. Y ese es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque tienes que sensibilizar y formar. ¿A qué me refiero con sensibilizar? Así como estuvimos viendo en la anterior clase, donde tenemos que concientizar cuánta información es la que nosotros compartimos, cuánta información es la que está de dominio público, cuánta información es la que está alrededor de las diferentes aplicaciones, etcétera. Tenemos que concientizar a nuestros clientes, a los usuarios, a los trabajadores, a todas las personas, qué tanto están conociendo de esa información. ¿Sí? Que todos tenemos ciertas funciones, obligaciones y responsabilidades. Y debemos de tener un control y una supervisión por parte de los empleados. Nosotros al final, o una de dos, o vamos a tener nuestra propia empresa o vamos a trabajar para otra empresa. O vamos a trabajar para nosotros mismos y otra vez tú tienes una empresa. Y tú tienes que hacerte responsable tanto de tus datos como de los datos de tus clientes. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué vas a divulgar? ¿Qué va a ser privado? ¿Qué va a ser público? ¿Qué vas a hacer con cada uno de los datos? ¿Cómo los vas a proteger? Entonces, uno de los elementos más importantes es tú cómo los vas a proteger. Tus propios datos. ¿Qué han hecho? ¿Para proteger nuestros datos? Ajá. Pues en realidad, o sea, podemos protegerlos, ahora sí que, de, de hackers, ¿no? Bueno, de, de, de. No podemos protegerlos de ciertas medidas, pero ahorita, por ejemplo, en estos momentos. ¿Qué has hecho para proteger tu propia información? ¿Ahorita, ahorita? Pues, utilizar VPNs, este, utilizar VPNs, utilizar, este, navegadores con mayores medidas de privacidad. Este, no dar toda mi información en Facebook, porque en cierta manera mi perfil no es público-público, ¿no? Pero, pues, igual hay gente ahí que, que puede acceder. Este, ¿qué más? Encriptar mis archivos. Ayer que descubrimos cómo se puede, este, encriptar el teléfono. Encriptar el teléfono. Este, y para, pues, si de verdad necesito anonimato casi completo en internet, utilizar el sistema operativo TILS con TOR y una VPN. ¡Qué loco! Pues, ¿qué tanto haces? Es que yo sí me quiero dedicar a la ciberseguridad, pero, pues, ahí estoy. Entonces, ahí estoy experimentando con ciertas cosas. Se compró un niño de Malasia. Vaya, vaya. Eso explica varias cosas. No lo del niño de Malasia, sino todo lo demás. Todo lo que estás diciendo es real. La cuestión es de que no todas las personas, una de dos, no les interesa o simplemente no está dentro de esos ámbitos. ¿Estamos de acuerdo? Pues, yo diría que no metiéndome a cualquier sitio que, pues, parece dudoso. No metiéndome a sitios que no debo. No meti toda mi información en cosas que no estoy seguro que van a ser legales. Por ejemplo, cuestionarios que luego hay en Facebook. Pues, no se mete todo. Debería terminar las cookies de los sitios. Saber qué es lo que trata esa de las cookies. Porque, ¿saben qué fue algo muy divertido? Hasta cierto punto. De cómo actualmente el número de aplicaciones de dudosa existencia salen en menos de dos segundos. O sea, tú ahorita como programador puedes dar de alta una aplicación. Y gracias a que han metido muchos elementos de seguridad en la Play Store es como han bajado algunas. Pero aún así, siguen existiendo muchas otras que siguen vendiendo tus datos. Cada cierta temporalidad, cada dos o tres meses, sale un nuevo reporte de, mira, estas son las aplicaciones que roban tus datos. Mira, estas son las aplicaciones que están traficando con tus datos. Mira, todas estas son las aplicaciones que están vendiendo tus datos a terceros. Esos reportes salen más o menos. Realmente es por phishing, ¿no? Y es que es lo mismo, ¿no? O sea, tú viste una aplicación divertida porque es para hacer filtros de fotografía, o es de un videojuego, o es de algo que tiene que complementar a otra aplicación. Y tú dices, sí, ok. ¿Sí? Si nos vamos a planes más arriba, ya no solamente de vender tu información, sino de que ya empiezan a estafarte. Existen X cantidad de compañías que hicieron igual, X cantidad de aplicaciones que se encargan de prestarte dinero. Y la mayoría de las personas solamente dice sí. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad. Y no se ponen a leer los términos y condiciones. Y caen en diferentes fraudes. ¿Por qué? Porque, otra vez, ¿por qué una aplicación que te va a prestar dinero necesita acceder tu cámara, tu micrófono, tus contactos? ¿Para qué? ¿O por qué te dice que va a grabarte? ¿Por qué dice que te va a grabar? Por si te lo devuelves, ¿no? Para ya sin ver. ¿Sabes que aún así no debería? ¿Por qué? Porque está invadiendo tu privacidad. O sea, es como voy a activar el micrófono cuando me dé la gana, voy a grabar todo lo que estás haciendo y luego con eso ya voy a hacer lo que sea y voy a enviar mensajes a 20.000 de tus contactos para decir, esta persona es morosa. Pero si te acertes de los términos y condiciones sin leerlo, pues ya es tu culpa. Sí y no. Tampoco puede haber algo en los términos, ¿no? Es que se supone que las aplicaciones, o sea, si tú, por ejemplo, instalar una aplicación y la aplicación me está diciendo que va a acceder, digamos, a mis contactos y a mi teléfono nada más, ok, pero si me empieza a acceder a cosas a las que yo no le estoy dando permiso que lo haga y ni lo estipula en los términos y condiciones, ahí es donde me llega. Otra cosa. Exacto. Por eso les digo, ahí es donde entra, no es de que es mi culpa por no haberlo leído. No, a ver, es tanto culpa mía como culpa de la empresa que lo está haciendo. Entonces, por eso necesitamos tener leyes regulatorias los cuales realmente estén vigilando qué tanto acceden de la información. Porque, siendo honestos, hoy en día muchas aplicaciones están por encima de ciertos límites en cuestión legal. ¿Por qué? Simple y sencillamente la tecnología avanzó más rápidamente que las leyes. Así de sencillo. Y todos nosotros, al ser una carrera de programación, lo entendemos a la perfección. El día de mañana sale una nueva aplicación. En dos días sale una nueva aplicación. En un mes sale una actualización de una inteligencia artificial. En un año sale algo nuevo. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros no tenemos medidas precautorias en cuestión legal, que vayan ni siquiera a la par, porque es difícil que vayan a la par. Pero que sí se encarguen de la regulación de la información, eso sí es posible. ¿Sí? Por eso les digo, ahí es donde no es, no es 100% culpa mía yo como usuario por no haber leído los términos y condiciones. Ni tampoco es 100% culpa de la empresa por andar violentando los derechos. Aquí es donde es un juego de toda la sociedad. responsabilidad. ¿Sí? Entonces, también ustedes tienen que empezar a entender ese nivel de responsabilidad y debemos de tener ese nivel de precaución. ¿Sí lo entienden o no? Sí, sí. Luego aquí el hacker no es alguien bueno. El hacker es una persona y dime cuando una persona es buena o mala. El hacker por sí mismo se supone que debe de tener contramedidas para diferentes tipos de ataques. Pero es como si tú aprendieras judo. Si aprendes a defenderte también aprendes a qué. Ah, entonces no es tanto si el hacker es bueno o es malo. ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Es qué es lo que estás haciendo y a quién estás afectando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso, así hacker como tal, hacker es un programador. Ahora, ¿Cómo utiliza esa información? ¿Cómo utiliza ese conocimiento? Es la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El segundo es el plano técnico. En el plano técnico es donde actuamos nosotros directamente. ¿Por qué? En el plano técnico es donde entra la configuración, la instalación, la actualización de todos los elementos que van a estar involucrados a nivel hardware, a nivel software, a nivel de ¿Qué vamos a ocupar como algoritmo criptográfico para salvaguardar la información? Todos nosotros ocupamos diferentes algoritmos criptográficos en todo lo que nosotros ocupamos. Que los conozcamos en este momento es diferente, pero simplemente nosotros tenemos una red Wi-Fi en nuestra casa y tiene una clave de seguridad. Y si algunos lo han leído, ahí dice web WPA WPAS ¿Alguno lo ha investigado ¿Qué es eso? Son protocolos de seguridad. Al final está utilizando un cifrado. Significa que es un algoritmo criptográfico. Así que eventualmente nosotros los veremos. Viene la estandarización de productos, desarrollo de aplicaciones, donde tenemos que ver cómo van a ser esas medidas precautorias para el acceso de la información. ¿Sí? A nivel de la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que tener políticas, normas, procedimientos que van a regir la naturaleza del sistema o la naturaleza de lo que nosotros vamos a tener que estar apoyando. Así como hace un momento lo acaban de decir hay términos y condiciones, hay políticas de uso. Eso tiene que estar conforme a la estipulación de leyes. no por decir de que yo por ejemplo voy a crear una aplicación la cual va a servir para buscar a personas y es para que encuentres a tu pareja y por eso tengo que acceder a tu GPS, a tu nombre, a tus contactos y a toda la información de tus hobbies y al micrófono y a la cámara y también a GPS y más cosas. Y ahora se lo voy a vender a, no sé, a la casa fulana de tal que se encarga de vender productos para solteros o vender productos para solteras. Otra vez, no porque yo lo tenga en política significa que es legal. Porque siempre hay un plano más arriba, el legal. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. También tenemos que ver cuáles van a ser nuestros planes de contingencia y de respuesta. Si recuerdan ustedes en los proyectos que estuvieron desarrollando en tercero o en cuarto, vinieron diferentes tipos de riesgos y no les tomaron gran medida, ¿sí o no? O sea, si ahorita les pregunto ¿qué hicieron contra de que no tuvieran internet? ¿Qué hicieron para combatir de que no hubiera comunicación? No se puede hacer mucho. No, o sea, de que se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Nosotros no hicimos nada. Exacto, eso es diferente. O sea, siempre hay contramedidas, pero no las tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque, otra vez, los sistemas que ahorita nosotros estamos desarrollando a nivel escolar, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia final? Pues una calificación, ¿no? Una calificación, o sea, no por eso va a llegar, por ejemplo, Hacienda y te va a decir, hola señor, ¿dónde está el dinero que me debe de sus impuestos? O no va a llegar un señor abogado y te va a decir, hola, aquí está su demanda. ¿Sí o no? O sea, todavía no tenemos nada completamente serio, por eso no le tomamos esa medida porque no vemos las consecuencias reales, nuestra consecuencia inmediata es una mala calificación o reprobar. Y no le damos tanta importancia hasta que de repente repruebas. ¿Sí o no? Sí. Aquí ya no, aquí ya hay que empezar a ver todos esos elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vas a tener también relaciones con terceros. ¿Quiénes son las relaciones con terceros? Tú le vas a estar dando servicio o le vas a ofertar servicio a una persona. Pero también significa que vas a depender de un proveedor o de otro cliente o de un asociado. Entonces, si algo sale mal, no va a repercutir solamente en ti, sino también va a repercutir en ellos. Por ejemplo, supongamos que ustedes hacen su proyecto, queda bien, se vende, tienes clientes, ya pasaron cinco años y ya tienes toda una cuadrilla de trabajadores que están contigo haciendo tu desarrollo y tú les tienes que pagar cada quincena o cada mes, dependiendo de cómo sea el régimen. Luego de repente se dan cuenta de que hiciste tú por tu algoritmo de que obtuviste de información y te cayeron de que tú la vendiste. Entonces viene una demanda y esa demanda no son de unos cuantos miles, son de millones. Vas a afectar a tus trabajadores porque vas a cerrar operación. Vas a afectar a tus clientes porque vas a cerrar operación. Vas a afectar a proveedores porque ya no le vas a comprar cosas. O sea, es una cadena. Y tú decías, pero es que es solo una cosita. No pasa nada. Y no, pasa mucho. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Por eso les digo, ya viene el último plano, el legislativo. El legislativo tiene que ver con el cumplimiento de las leyes. ¿Qué leyes? Pues dependen completamente del país. Algo que les va a tocar a ustedes cuando salgan de la escuela es de que yo estoy trabajando para una empresa que está, por ejemplo, en Dinamarca y ella le hace aplicaciones o sistemas a la India. ¿Qué plano legislativo tienes que entrar en regulación? ¿Quién me dice? Pues el de la India y si tiene oficinas aquí en México, las oficinas tienen que cumplir con los reglamentos de México. Y los de Dinamarca también. Tómala. O sea, vas a entrar en tres planos de actuación legal. ¿Por qué? Porque vas a incidir con el sistema de forma directa o de forma indirecta en diferentes áreas. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Porque una cosa es el desarrollo. Si tú haces una página web y ellos tienen, por ejemplo, una política en la cual dice que debe de verse la información de tal X y Z forma, tú tienes que seguirla porque tienen una política. A ti te tiene que pagar la empresa que está en Dinamarca, pero tienes que pagar impuestos aquí en México. ¿Sí? La información que esté transitando entre la India y Dinamarca, así como también cómo te vas a conectar tú. Es un servidor remoto, es un servidor privado, va a haber claves de seguridad, cómo van a ser esas medidas precautorias, vas a viajar o no vas a viajar. Todo eso entra. ¿Sí me doy a entender? Sí. Uno de los elementos más importantes que nosotros vamos a empezar a ver más adelante es la utilización de firmas digitales. Las firmas digitales es un instrumento legal en el cual nosotros vamos a poder autenticar y autorizar ciertas operaciones. No sé si en algún momento han escuchado a sus padres o a alguno de los tíos o algún familiar que haya hablado sobre las firmas digitales. La cuestión es de que ustedes también en algún momento van a tener que tener una firma digital y no necesariamente tenemos que ligar la firma digital Hacienda porque es donde más digamos existe pues conversación de firmas digitales. Hay muchos sistemas que tienen sus propios algoritmos de generación de firma. Ahí es donde entra el plano de actuación matemática y de matemáticas discretas acompañado de los algoritmos de lógica para tener un elemento de seguridad muy robusto. Banco. Y esos son los más sencillos de imaginar Hacienda el banco transacciones ¿Por qué? Porque sabemos que existe la parte monetaria que debe ser protegida ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es una firma digital? Agárrate un recibo el de luz el del agua el del teléfono el del celular el del gas el que tú quieras viene una parte que se llama sello digital o firma digital y toda esa cadena de caracteres gigantesca es la firma. Ah está bien. Lo que nosotros vamos a ver es ¿Cómo se genera? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Con qué lo hace? ¿Dónde me va a servir? Por eso les digo nosotros lo asociamos Maras la firma digital con la con la parte monetaria pero no necesariamente ¿Si les queda claro? Sí Entonces la seguridad informática como un proceso y no como un producto muchas empresas ven a la seguridad como un producto algo que te puedo vender y si es comercializable no diré que no pero nosotros tenemos que empezarlo a ver que es un proceso veamos dice la seguridad como un proceso reducir la posibilidad de que se produzcan incidentes de seguridad facilitar la rápida detección de los incidentes de la seguridad minimizar el impacto en el sistema de información conseguir la rápida recuperación de los daños experimentados y la revisión y actualización de las medidas de seguridad implementadas la auditoría ¿Dónde creen que inicia este proceso? ¿En minimizar el impacto en el sistema? Minimizar el impacto del sistema aquí tú dices que inicia aquí ¿Y los demás? Yo a ver en realidad yo creo que se este que sería en el reducir la posibilidad de que se produzcan incidentes de ciberseguridad Tú dices que es acá Ajá ¿Alguien más? O tal vez en el de revisión Revisión Tú dices acá Sí ¿Alguien más? Au Lo bueno es que son 50 ¿Eh? Yo opino que es reducir ¿Tú opinas que es qué? Reducir la posibilidad Uy Lo que pasa es que debería de ver algo aquí en medio Así Ahora sí ¿Qué sería primero? Lo ven ¿Lo ven o no? Más El riesgo dice ¿No? Ajá Lo primero que nosotros tenemos que empezar a identificar antes de meternos con el proceso es el riesgo ¿Ven por qué les dije que no lo pelan? Si no identificas los riesgos ¿Qué es lo que va a pasar? Lo inevitable Por ejemplo Yo tengo una memoria linda y kawaii donde tengo el respaldo de toda la información de la escuela y adentro de esa memoria tengo el respaldo de ese respaldo ¿Por qué? porque no tengo otra memoria y viene el día de la entrega del proyecto final y me dijeron que todo lo manejara en la nube pero como soy super mega macho super mega macho super macho lo dejé en mi memoria y luego y luego la conecté y no la reconoció y luego jugué a volverla a conectar y no la reconoció y luego busqué en internet e intenté los diez mil trucos y no la reconoció ¿No le suena conocido? Sí No Bueno no me ha pasado No Oh bueno la perdiste No tampoco Ay qué lindos Pero esos son los más divertidos ¿Por qué? Porque ¿Cuál era el riesgo? Perder la información No es tanto perder la memoria o que no tengas acceso a la memoria ¿Cuál es el riesgo? Perder la información Así de sencillo Entonces entra ¿Qué es lo primero? Pues reducir la posibilidad de ese incidente ¿Cómo voy a reducir de que yo pierda la información? Pues Tener respaldo en otros dispositivos Tener respaldo en otro dispositivo Tener un respaldo en la nube ¿Qué más? Encriptar la información Bueno Eso no es para perderla Eso es para protegerla Asegurarme de su funcionalidad antes de ir a hacerlo Asegurarme de la funcionalidad O sea ahí es donde reducir las posibilidades Facilitar la rápida detección de los incidentes ¿Ya te diste cuenta que la memoria no sirve? No detecta en la máquina O sea por más que la conectas no la detecta Entonces ¿Ese qué error puede ser? Un error de que se cayó un error de que se desoldó un error de que se dobló alguno de los pines un error de que alguna de las pistas se voló ¿Sí o no? Sí Entonces ¿De ahí cómo vas a minimizar el impacto? Ah bueno ¿Tengo mi respaldo? Entonces ¿Puedo tener una recuperación rápida de los daños? ¿Sí o no? Sí Y ahora hago una auditoría ¿Por qué? Porque no necesariamente ese respaldo está al día con lo que yo tenía de la memoria Puede ser que el respaldo de la nube tenga un mes desde hace un mes dejé ese respaldo y no le di cambios entonces tengo que hacer una auditoría saber que si tengo contra lo que no tengo para saber si puedo recuperar lo que no tengo o lo que no tengo es inverosímil o sea realmente no me afecta haberlo perdido o sí me afecta ¿Estamos de acuerdo? Sí Y todo eso ocurre con algoritmos con bases de datos con aplicaciones etcétera 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 Es por eso que nosotros vemos a la seguridad como un proceso no como el producto ¿Sí les entiende o no les entiende? Sí 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 Entonces por ejemplo ustedes reitero una vez más van a ser una aplicación XYZ aplicación y ahora no solamente es cómo voy a hacer la aplicación con qué tecnología la voy a armar dónde la voy a alojar cómo la voy a separar con qué la voy a programar cuál es el mejor lenguaje que me va a facilitar la vida ahora también tienen que empezarse a preocupar por la parte de la información ¿Sí les queda claro? Sí Sí Es por eso que nosotros tenemos los servicios de seguridad de la información donde varios de estos ya los conocen y otros tal vez no Confidencialidad por ejemplo los datos almacenados de un equipo tener el backup y los datos transmitidos ¿Nuestra información realmente es confidencial o no es confidencial? Es confidencial ¿Cómo lo sabes? Porque no este no se puede acceder a nuestra información a menos de que nosotros lo permitamos Una ¿Qué más? Somos los técnicos que deberían saber cómo acceder a aquella información Ya dijiste la palabra mágica deberían Si está en las redes pública Es que ojo Antes de saber si nuestra información es confidencial o no la primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es ¿Qué información? Ejemplo Ustedes utilizan Drive de Google ¿Sí o no? Sí ¿Y alguien se depuso a detener a leer los términos y condiciones del Drive o no? Yo profe Y de acuerdo a la última actualización ¿Qué nos dice? Básicamente nos dice que Google puede acceder cuando se le dé la gana a todos nuestros archivos de nuestro Drive Porque tú tienes una cuenta gratuita Al ser una cuenta gratuita recordemos una cosa Si es algo gratis significa que tú eres el producto Que tú eres el producto Y dices ¿Y qué quieren saber de mí? No sé Si son escolares ¿Puedo irme desde lo más básico? Hasta lo más maquiavélico Porque no lo sabemos Lo más básico es ¿Cuántas cuentas son de hombres? ¿Cuántas cuentas son de mujeres? ¿Cuál es tu rango de edad? ¿Cuáles son los archivos que más estás manejando? ¿Cuáles son las búsquedas que más utilizas en Google Chrome? Este ¿Cuántos archivos generas? Por ejemplo en todo un cuatrimestre en todo un semestre a lo largo de un año Esos son son elementos vagos ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora vamos con elementos intermedios Por ejemplo estás utilizando tu Google Drive como recolector de imágenes ¿Por qué? Porque estás teniendo un banco de información de imágenes Entonces puedo tener un algoritmo que reconozca qué tipo de información en la que estás guardando de imágenes y ahí entra la cabida de es bueno y es malo ¿Por qué es bueno? Porque es por eso que la inteligencia artificial que tiene Google ayuda a detectar todos los que se encargan de pornografía Así es O de videos Gore también O de videos Gore o cualquier otra cosa otra vez que entre en el marco legal ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque también tiene algoritmo si es de video Oye tu video tiene el nombre de la película que está ahorita en publicación y tiene derechos de autor y te lo puedes cerrar O también con la parte de fotografías Recordemos que en el buscador ahí te dice la opción Quiero que tengan derechos de autor o que sean Creative Commons ¿Sí o no? Sí Entonces esos ya son niveles intermediarios ¿No? Donde ya estoy literalmente viendo tu información que es ¿Estamos de acuerdo? Porque siendo honestos la mayoría de nosotros ¿Qué guardamos ahí? Las fotos de mamá las fotos de papá las fotos de los 15 años las fotos del bautizo las fotos de la ida a el parque de diversiones de la salida de la fiesta porque ese es nuestro backup ¿Sí o no? Sí Ahora vámonos a los elementos más así súper mega fumados que vienen de la ciencia ficción No es que ahí tengo mi tesis y señor Google se la va a robar ¿Sí o no? Posiblemente Por eso les voy a asociar solos bien fumadotes ¿Por qué? Porque eso no lo sabemos y no sabemos si existe todavía algún elemento para que a ver tengo cien mil millones de diferentes documentos y quiero robarme exactamente tu tesis porque eres súper el mega genio de hoy en día ¿Estamos de acuerdo? O sea ahí es donde ya empiezan a fumarse bien loco ¿Qué digo? Es muy difícil que Muy difícil ¿Qué qué? Que vayan directamente por ti Sí por eso es donde ya se la fuman bien bonito ¿No? La autenticación ¿Qué es la autenticación? Asegurar este Que tú eres tú O bueno verificar que el usuario que está accediendo a la información sea un usuario este verificado o un usuario permitido Ahí un ejemplo es cuando tú abres una nueva sesión en otra computadora en otro dispositivo luego luego en menos de dos segundos Google Oye ¿Eres tú? Se inició una sesión en este dispositivo Dime que eres tú ¿Verdad que eres tú? ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque puede ser del usuario o del equipo Cuando nosotros vimos PCW les dije ¿Puedo guardar la dirección IP de dónde estás ingresando? Y lo puedo dejar adentro de mi base de datos para saber que tú eres tú Entonces en el momento que accedes desde otro dispositivo ¿Tú eres tú? ¿O es alguien más? Puede ser tú porque eres de otro dispositivo Exacto O también puede ser interesante cuando tú abres tu cuenta en Netflix y de repente sale el mensaje de ¿Eres tú el que inició sesión en Timbuk Tool? Y así de ¿No recuerdo haber viajado ahí? ¿Sí o no? A mí una vez Google me dijo que intentaron abrir sesión desde Veracruz Exacto y dices ¿Y qué diablos hacía allá? O igual en Facebook había veces que les decía a mis amigos que revisaran qué qué dispositivos tenían este ahora sí que logueados ¿No? ¿Y en dónde? Y resultó que uno es en Indonesia Es que tú no sabes la vida secreta de tus amigos Tienen que ir a Indonesia No sé a qué pero tienen que ir ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde viene el origen Identifico al usuario Identifico al equipo y identifico el origen Para saber que tú eres tú ¿Estamos de acuerdo? Integridad es de los más sencillos Si se acuerdan que era la integridad ¿No? Que los otros deben ser verídicos Exacto Protección a la réplica Su nombre lo dice Derechos de autor Reclamación de origen Está ligado también con la puerta de derechos de autor pero tiene que ver el reclamo como tal de la propiedad aquí El no repudio Ustedes lo conocen de una forma muy, muy, muy hermosa ¿Cómo sé que lo reconocen de una forma muy hermosa? Bueno porque hace muchísimo tiempo no sabías en un mensaje de WhatsApp si lo habían visto o no hoy en día sí porque tú mandas un mensaje por WhatsApp de hola a la persona X y tiene una palomita y sabes que aún no se envía el mensaje ¿Estamos de acuerdo? Dos palomitas es de que ya se envió y llegó a la persona X y dos palomitas de color ahora no solamente ya sabes que se envió y llegó sino que lo leyó ¿Sí o no? Sí Y después ves como simplemente nunca más te vuelve a hablar Pasa Por eso les digo ustedes ustedes reconocen el no repudio de una forma muy hermosa una chulada De dejar en visto Exacto De dejar en visto Y también ya ahorita está en Facebook ¿No? Donde visto enviado Ah Sí No se puede entonces El no repudio nos ayuda a nosotros a saber que la información ha sido enviada y leída Entonces ya no puede haber una reclamación de origen Ya no puede haber una reclamación Pues es que tú no me enviaste nada ¿Cómo de que no? Ahí están las dos malditas palomas Ahí dice que me dejaste en visto ¿Estamos de acuerdo? Aunque bueno con Messenger cambia porque luego no envía ni te hace que ni te notifica que recibe el mensaje Pero es que Messenger también tiene la opción de ignorar mensajes Exacto Eso ya es otra cosa ¿Estamos de acuerdo? Sí Confirmación de la prestación de un servicio Ese es muy sencillo ¿Por qué? Pues porque ustedes han recibido confirmaciones de prestaciones de servicio cada vez que han adquirido cualquier servicio Puede ser por un email puede ser por una nota puede ser por un ticket puede ser por un número de confirmación puede ser por un número de verificación ¿Sí o no? Sí Referencia temporal Ustedes lo saben Se cae el SAES Justo cuando te vas a inscribir ¿No es genial? Pues ahí tenemos ahí tenemos la evidencia entonces de que hora se cayó ¿No? Exacto Y dices mira el sistema se cayó desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana ¿Y qué dicen las autoridades? Muerte a todos los alumnos Sí Ah no 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 Dicen ok dale chance y que se reactive el sistema por dos días más ¿Yo no? Sí Pero mientras tanto todo el fin de semana ¿Cómo estabas tú agobiado? Ay Dios ¿Qué voy a hacer? Autorización El control de acceso Ese no necesita mucha explicación ¿No sé? Ah Auditabilidad Una auditoría mami, papi la aplican con ustedes casi diario cada vez que se gastan el dinero ¿Sí o no? ¿En qué te lo gastaste? Y puede ser un proceso tan sencillo como ¿En qué te lo gastaste? ¿A qué te lo gastaste? ¿Cada? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Con quién? Pues al final de su dinero ¿No? Entonces No deja eso si no es el proceso de la auditoría puede ser algo tan sencillo o tan riguroso ¿Si lo entienden o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una auditoría dentro de un sistema es sencillo ¿Se cayó el sistema? Sí ¿Qué hiciste? Pues ya se reinició el servidor Ok perfecto ¿Ya funciona? Sí Perfecto Entonces ya no hubo broncas y ahora viene la auditoría ¿Cuándo se cayó? ¿A qué hora? ¿En qué proceso? ¿En qué elemento? ¿A partir de qué operación? ¿Durante cuánto tiempo estuvo caído? ¿Cuáles fueron los elementos que estuvieron de tráfico de red? Y así puedo irme por todos los detalles Que para eso están los logs ¿No? Exacto Entonces puede ser un proceso muy rápido cuando lo que nos interesa es que ya levántalo y ahora viene la investigación ¿Por qué se cayó? ¿Cuándo se cayó? ¿Cómo se cayó? ¿Con qué se cayó? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ese es un sí o ese es un no? Sí 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 Disponibilidad del servicio Eso también les ha pasado a ustedes cuando tiene que ser la inscripción del ETS Cuando dicen la inscripción es solamente de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde el día lunes y luego te levantas a las 2 de la tarde y dices ¿Qué no tenía que hacer algo? Y luego dices no, ya no lo inscribí y empiezan a chillar y mandan los mensajes ayuda, ayuda no me pude conectar ¿Sí o no? Sí Anonimato Lo parecido al anonimato es lo que ustedes han ocupado como la parte de modo incógnito Pero modo incógnito de nada nada tiene ¿Cómo de que no? Tiene unos ojitos bien lindos y kawaii y ya que parece que es detective Ya después veremos eso Y la certificación mediante terceros de confianza Cuando ustedes terminan su proyecto y dicen mi sistema es lindo y kawaii y seguro y puedo hacer todo con mi sistema pues yo no les creo ¿Por qué? Porque no tienen una certificación mediante terceros de confianza No aunque yo sea el mejor programador del mundo aunque yo sea lo más fregón del mundo yo no puedo decir que mi sistema es seguro lo tiene que decir un tercero ¿Quién es ese tercero? McAfee Norton S-No32 Autoridades Avas Entidades Regulatorias de Seguridad de Informática Este cualquier otro elemento que tenga que ver con regulación y normalización Yo no puedo decir que mi sistema es seguro porque puede serlo ¿Quién sabe? Pero yo no lo puedo asegurar Tiene que asegurarlo un tercero Es por eso que ustedes han entrado en diferentes sitios y dice Sitio protegido con Avas Sitio protegido con Norton Todas las transacciones se ven con 100% protegidas por McAfee Si lo han visto ¿No? Si A eso nos referimos Y por eso nosotros tenemos que tener una serie de mecanismos de seguridad ¿Para qué nos sirven esos mecanismos de seguridad? Bueno para la identificación de los usuarios y la política de contraseñas ¿Por qué es importante la identificación de los usuarios? Porque si no es como ahorita lo que pusieron aquí es que en Disney Plus no me notificó cuando abrieron la sesión en Ecuador y tienen mi cuenta gratuita desde hace dos años ¿No? ¿Pero por qué más? Para asegurar que este no cualquier persona esté accediendo a la información ¿Para qué más? Y para proteger los datos de los usuarios Y ahí es donde viene todos los elementos ¿Sí? Política de contraseñas esa ya la conocen a diestra y siniestra debe ser una contraseña de 120 caracteres que tenga mayúsculas minúsculas intercaladas con una serie de dígitos y que no sean repetitivos uno del otro que sean en cadena que tenga uso de este caracteres no alfanuméricos o extraños así como también unas cinco letras chinas unas cinco letras coreanas y unas cinco letras japonesas para darle mayor caché a esa seguridad y no se nos olvide la ñ ¿No? Solo así es como va a ser seguro ¿O no? Y hasta eso depende también Son 120 caracteres con letras chinas y todo lo demás Sí, pero imagínese que ponemos un computador súper potente así imagínese un computador cuántico lo ponemos a hacer fuerza con esas contraseñas Deja sin energía la ciudad Uy Eventualmente lo haría pero gracias a la parte de caracteres chinos y todo lo demás y la parte más importante la ñ se tardaría un poco Ajá porque si ponemos un ordenador para hacer fuerza bruta de que la va a encontrar la va a encontrar Pero tal vez en unos Ajá ahora es el tiempo ¿Qué quieres? ¿83 años? Claro eso de qué va a depender del tamaño y la longitud Es un factorial Exacto Entonces obviamente cuando ustedes tienen contraseñas de solo dígitos pues salen un 2x3 y eso ya Unos par de minutitos Y luego lo peor es que muchos ponen la fecha de nacimiento y si alguien cercano a ellos los quiere ya saben la fecha de nacimiento y en y en palo Ah la más divertida es cuando ponen la fecha de cumpleaños del ex o la ex Esa es más divertida Siempre es bueno recordar Exacto siempre la vas a recordar Control lógico de acceso a los recursos ¿Cómo nosotros vamos a permitir el acceso al recurso? Recurso ¿Cuál es? Base de datos repositorio código Endpoints Funciones Blockchain también se puede Cualquier elemento Luego Mecanismos Copias de seguridad Nuestras Políticas de la copia de seguridad ¿Cada cuándo voy a hacer la copia de seguridad? ¿Dónde la voy a guardar? ¿Dónde va a estar? ¿En qué lugar físico? El cifrado de la transmisión Recordando lo que nos decían la última vez Es muy divertido conectarse a todas las redes públicas y estar jugando todo el día en ellas porque son gratis Ajá Mientras nada estés jugando no hay ningún problema El problema es cuando ya empiezas a interactuar con datos sensibles ¿Por qué? Como cuentas bancarias Cuentas bancarias accesos redes sociales Toda esa información está viajando en claro ¿Por qué? ¿Qué significa en claro? O sea literalmente puedo verla ¿Sí? Entonces tienes que aprender a cifrar la transmisión ¿Cómo se cifran las transmisiones? Ahí es donde interactúan los protocolos criptográficos Huella digital parecido a la parte de firma digital Sellado temporal de los mensajes Si nos damos al ejemplo más antiguo era literalmente en la edad media cuando graban una carta terminan de escribirla agarraban cera la vertían y el ceguito ¿Para qué servía? Para cerrar el sobre ¿Y? Y para decir quién la está enviando de cierta manera asegurarse de que la información no ha sido leída No, de que se puede perder se puede perder Pero de que no hayan abierto la carta Exacto de que no la hayan abierto ¿Por qué? Porque en el momento en que volaban el sello pues no lo podían volver a meter ¿Sí? En teoría Entonces ese era el chiste de ese tipo de por eso es un sello temporal nada más por cierto tiempo se protege esa información ¿Sí? Utilización de firma digital que ya vamos a ver más adelante protocolos criptográficos que lo vamos a ver análisis y filtrado de tráfico y sistema de detección de intrusiones ¿Por qué es importante tener un sistema que se encargue de detectar a los intrusos? Porque por ejemplo si hay algunos que ya sepan manejar el router por ejemplo yo en el router puedo meterme ¿No? Hacer una auditoría y estoy y me dice que estoy viendo ¡Ah caray! Tengo una Mac conectada a mi este a mi conexión a internet pero yo nada más tengo computadoras con Windows Es que ya eres rico y millonario y tienes un hermano que está perdido que se conectó como Bart O que me están robando la conexión Me gusta amar la de Bart Tienes a Hugo ¿Para qué más? Y para evitar que los intrusos sean una amenaza para el sistema Como por ejemplo en todas las películas que han visto de hackers y todas las películas que han visto de todo lo que tiene que ver con Ende de computadoras donde ¡Oh mira! Aquí viene o la de NCI y el FBI y víctimas ¡Oh sí! Vamos a hacer una guerra de hackers y empiezan a teclear todo y nunca ves nada de código y dices ¡Oh sí! Se va a poner bueno y nunca ves nada ¿Yo no? Sí Hollywood digo digo lo más parecido es Mr. Robot Mr. Robot es lo más parecido a la realidad y la de duro de matar creo que es la 4 donde sale el tipo que es hacker es lo más parecido a la realidad no es como en Arrow de que ¡Oh sí! Yo te envío un virus tú me avientas un virus yo te aviento otro virus y así como en Arrow la silla va a tener la confianza de abrir cualquier archivo que cualquier persona le mande desde este desde Pakistán ¡Obvio! Así que eso sí ya es mucha fantasía ¿Estamos de acuerdo? Entonces con eso tenemos toda la primera parte así que actividad a Mimi preguntas de discusión ¿Qué es la integridad coincidencidad y disponibilidad? Si se dan cuenta ya lo estuvimos preguntando ¿Sí o no? Sí Así que lo que viene es esto el principio de defensa profunda eso es lo que les voy a dejar yo como tarea porque ahorita los voy a poner a hacer un hermoso examen diagnóstico examen ¿Qué no recuerda el primer día y luego luego examen? ¿De Cajut? No ese todavía no Es mañana dice Bueno no exactamente mañana porque mañana es sábado pero sí Así que dejamos de grabar a menos que alguien tenga dudas Nadie tiene dudas Dígale adiós a la cámara porque nadie pone su cámara Adiós